El cajón del río Chibueno es visitado por decenas de miles de turistas cada año, sobre todo en la época estival. Vienen en búsqueda de sus paisajes de pozones para el baño y de senderos que transitan por los bosques. A su vez, este cajón es uno de los que presentan mayor uso por parte de arrieros para la práctica de las veranadas. Para acceder al santuario de la naturaleza Cajón del Archibueno, se debe tomar la ruta L45, que sale desde Linares hacia el este. Luego, se debe cruzar el emblemático puente Tres Arcos y continuar por la misma ruta, pasando por el poblado de Pejirrey. Esta ruta termina en Monte Oscuro, lugar donde es posible estacionar y registrar el acceso al santuario. La zona presenta una conformación vegetal, principalmente arbórea arbustiva, en la cual abundan especies del género Notophagus, como guayes y gualos. La densidad vegetacional va variando según la altitud, concentrándose los bosques arborios en las partes bajas y matorrales en las zonas más elevadas. El Valle del Archibueno alberga una variedad de sitios culturales que datan de la época de cazadores-recolectores, hasta épocas históricas más recientes. Se encuentran manifestaciones de arte rupestre, especialmente del estilo huayquivilo, y numerosos sitios relacionados con actividades históricas de arriería, incluyendo grutas de adoración a San Sebastián, patrono de los arrieros. El patrimonio cultural inmaterial del Cajón del Río Archibueno se centra principalmente en la cultura arriera, representada en su mayoría por arrieros que provienen de la depresión central o de pequeñas villas cercanas al portón de Monte Oscuro. Los arrieros frecuentemente se desplazan hacia áreas como el Bajo de las Lástimas o las vegas de la Laguna Chibueno y Laguna Kiriquina. Los elementos típicos de la cultura arriera de otras partes del geoparque se repiten también en este valle, tales como la práctica de veranadas, el uso de chocas, visieras, chaños, entre otros. Fluye por este valle el estero de Las Ánimas. El Salto Las Ánimas posee una altura aproximada de 30 metros y sus aguas provienen del estero homónimo, aguas arriba. El Salto La Mina posee una mayor altura de aproximadamente 80 metros y sus aguas provienen de una empinada quebrada que tiene por cabecera un circo glacial ubicado hacia el este a aproximadamente 2.300 metros sobre el nivel del mar. La confluencia es un sitio de camping recurrente. Desde este punto se pueden tomar dos rutas distintas, una que lleva al valle del estero La Gloria y la otra que lleva hasta el fondo del cajón del río Chibueno, alcanzando el Bajo de las Lástimas o la Laguna Chibueno. El volcán nevado de Longaví, visible desde la quebrada de los Patos, presenta un relieve accidentado debido a flujos y coladas que han sido moldeados por la acción glacial y fluvial. Formando cañones en su ladera, se observan numerosos saltos de agua en la base del volcán, indicando la actividad fluvial actual. Además, se aprecian signos de alteración hidrotermal en la base y cumbre del volcán, con tonalidades rojizas y amarillentas. El geocitio comprende no solo la laguna, sino también el circo glacial que la aloja. Destaca por sus verticales paredes pulidas por la acción glacial, por los relieves escarpados y por las cascadas que se forman por el drenaje de sus aguas. El geocitio corresponde a una gran caída de agua escalonada, de aproximadamente 170 metros de altura, que destaca por su belleza escénica. El agua se divide en numerosos y pequeños riachuelos que se distribuyen a lo ancho del afloramiento. La roca muestra signos de haber sido modelada por la acción glacial, en particular mediante mecanismos de arranque, una de las tantas formas en que los glaciares erosionan las rocas. Este geocitio es un excelente mirador del cajón del río Achibueno, permitiendo ver gran parte de su extensión. La mayoría de las geoformologías son de origen glacial. Este geocitio corresponde a una laguna de origen glacial, alojada en el valle de igual origen. En el lado aguas arriba hay playas de arenas blancas que suelen ser utilizadas por turistas para practicar el baño. Los alrededores de la laguna son utilizados como campos de pastoreo por arrieros.